A Carla la pusieron en 80 años Si Carla va así a esa edad, sola Una mujer tan bella como Carla Que le enamoren temprano No, la va a estar arruinado No, porque Robert buscó el rol Pero en el caso de Carla Pero a mí lo que me extraña es que yo soy la más joven de todos Pero tú pareces la más vieja Esa foto me va la más vieja Tú, como que le pusiste unos añitos de más No ve, no ve La tuya tú pusiste en 15 años La de Carla la pusiste en 50 Claro, pero es con Robert que tú estás hablando, mi amor Todito no estamos en 4 años Es que si Carla sigue ese ritmo de vida tan agitado La ponemos vieja de la... Esto es la comida chatarra también, comiendo hamburgues Comiendo chimichurri Ay, pero como dice que yo soy feliz Porque como quiera tú esto no vamos a morir Pero tú debes llevarte Debe llevarte de la orientación de Alepe Fit Del mundo Fit Pero ella dice que tú puedes comer de todo Lo que tienes que saber es cómo combinarlo Sí, pero quizás cuando tu cuerpo está ya cortadito, como dicen Cuando tú estás ready, entonces tú puedes comer Claro O sea que ella no está ready Carla está súper ready En el día de ayer estuvimos hablando en el programa sobre Raúl Grisanti, el padre Raúl Grisanti es uno de los... De los artistas... ¿Usted conoce a Raúl Grisanti, Denise? El padre Y mi papá de Raúlito Carla también habló de él Eh... Carla también estuvo hablando de Raúl Raúl Grisanti Raúl Grisanti estuvo en CDN En el programa de Samir Saba En famosos Insight Raúl, sin lugar a dudas, es uno de los... Artistas más completos de República Dominicana Sí Raúl es cantante, actor Sí Compositor Presentador Animador Presentador El final Decíamos aquí en el programa, en el día de ayer Que Raúl Grisanti está en una edad productiva O sea, un hombre ya de vasta experiencia Y entonces se está quejando Raúl De que en este país no se respeta la trayectoria Ay, Dios mío Aquí no se respeta la trayectoria Aquí se irrespeta Y le creo Aquí de la noche a la mañana llega quien sea En las redes sociales se convierte en figuras Y le dan todo el espacio del mundo Entonces Raúl se quejaba Y mencionó de hecho ayer Algunos colegas comunicadores de él Que le han dado la espalda en esta etapa Y Raúl ha decidido Según decía ayer en CDN Irse de la República Dominicana Regresar a Miami No se vaya Raúl Vamos a establecer comunicación con Raúl Grisanti Aló, Raúl Aló Raúl Raúl, Robert Sánchez buscando sonido ¿Cómo está todo? Raúl Raúl Raúl, ¿me escuchas? Raúl Sí, yo lo estoy escuchando muy claro ¿Cómo están ustedes? Raúl, ¿todo bien? Robert Sánchez por aquí buscando sonido Y todo el equipo Estamos... Desde el día de ayer estamos sorprendidos Al escuchar que un hombre como tú Del talento sobrado Talento ya demostrado Te estás quejando De que en República Dominicana No se respeta la trayectoria Y de que te vas del país, Raúl Bueno, en primer lugar Pues... Buenas tardes Me van a excusar Voy subiendo desde Santiago de los Caballeros La oferta Ay, ¿y qué pasó? A Raúl Grisanti Don Francisco Para Sábado Gigante Le hizo una oferta ¿Cómo? Y él decidió en vez De... De aceptar la oferta de Sábado Gigante Venir a República Dominicana Echar el pleito aquí ¡Ay, no! Ahora... Ahora... Cometí un error ahí O sea... Univisión Seguro Don Francisco Mira, usted va a ser el cónimador Entonces iban a sacar a Javier Romero ¿Eh? Centrarlo a él ahí, digo yo Ahí él está bonito, Javier Él tiene la... Él tiene las condiciones Dice... Claro Dice Raúl, entonces, que... Que él dejó a su lado Pero como quiera no iban a sacar a Javier Romero Eso nunca se... No, pero es posible No, déjate de eso Como no podemos ser hipócritas ¿Qué es eso? Francisco Venga acá Dice Raúl, que él en vez de aceptar esta oferta de... De Sábado Gigante Él prefirió venir a República Dominicana Yo lo hubiera aceptado Ajá Claro Un hombre con tanta experiencia Un gran comunicador Yo lo acepto Y más si viene de fuera Una... Un... ¿Pero que tú aceptas qué? Bueno... La oferta de Francisco Ah, la oferta de allá Ah, la oferta de allá Ah, perfecto, perfecto Déjame tomar dos o tres llamaditas Aló, buenas Sí, Robert Adelante La tita de este lado Uno de los chopeadores Dímelo La mujer más peña de la radio de la tele Tú sabes de ni peña Es una parte que hizo ayer Yo sentía como que le faltaba un poquito de sal a ese programa Gracias, mi amor Te quiero, Altita Yo también Carla, tú eres duro A él también Es el mejor de tus hijos Ajá Sí, sí, sí Ajá Y de repente le dieron ahí Y de repente le dieron ahí unos minutos secos ahí El cava Que se dejen esos rojos Aquí los agentes Ya los ídolos Lo acabaron O sea que tú... Tú no le crees a Raúl Grisanti No, pero como... Siento como que a ti no te gusta Raúl Grisanti No Ah, ok Sabía que había Déjame enfriar esto que Raúl me está llamando Vengo Bueno La muchacha que cerró la manguera